Se va a hablar mucho de pensiones y de la edad de jubilación. El gobierno de Pedro Sánchez quiere que trabajemos más años y evitar las jubilaciones anticipadas, todo lo que sea posible. El ministro de Inclusión, Seguridad Social e Inmigraciones, José Luis Escriba, propone nuevos incentivos para retrasar la jubilación, como por ejemplo un pago de hasta 12.000 euros. También se propone modificar el sistema de penalización para no hacer atractivo prejubilarse. El ministro Escriba asegura que trabajar más años es bueno, que es por nuestro bien y que es sano. El estar activo, el estar trabajando y contribuyendo a la sociedad es algo que la mayoría de las personas desean. Incluso es deseable desde el punto de vista de su salud y de su sensación de plenitud.